Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Cariway, Cariway, I'm a rockstar. Oh, 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 escucho Bonita Radio. Oh, 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 musicaliza, yo, yo. Te atrae locura, con ella segura. Desde la sierra, cambiala ni si te ocurra. Me dicen Cariway, es una locura. Estos son jingos, me falta la altura. Oh, 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 escucho Bonita Radio. Oh, 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 musicaliza. Yo, yo, oh, 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 oh. Tómalo, bebé, tú velo. Oh, 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 oh. Esta musicaliza. Yo, yo. Party work, little way. Got it work. Saludos, mis amigos, y bienvenidos a otra edición más de Musicaliza con Oscar Villarini. Y por aquí, mira, por Bonita Radio. Le pedimos excusa, ¿verdad? A todas las personas que nos preguntaron qué pasó el jueves pasado. Vamos a estar hablando ya de qué, por qué no pudimos hacer el programa. Pero estamos aquí llenos de mucha información. Buenas noches. Y tenemos aquí a Tania Ferber. Ferbertson. ¿Por qué le digo Ferbertson? Pero es Ferber. Bendito, qué bendito. Buenas noches, mi gente. Mi amor, ¿cómo estás? Está regia. Gracias. Está bella y hermosa. Gracias. Con mucha información, ¿verdad? Porque venimos duros. Una semana. Con lo que pasó y con lo que viene. Una semana, imagínese. Intensa. Y hoy también nos visitan tres artistas para presentarnos sus más recientes trabajos discográficos que son, tenemos a Kevin, Kevin. Tenemos a la orquesta representando a la nueva generación salsera, literalmente, porque son estudiantes de la libre de música. Se llama Robin y la salsa Borinquén. Creo que más o menos por ahí. Vamos a estar conociendo a esos muchachos. Y como si fuera poco, también tenemos aquí. El gran Johnny El Bravo. Con su regreso a la salsa. Ah, regreso a la salsa. Bueno, ya tú verás. Mucho de qué hablar tenemos con Johnny. Así que vamos a estar hablando de mucha, mucha, mucha salsa, sobre todo mucha música. Y bueno, ¿qué hay para el fin de? Tenemos edición, espérate, ¿qué hubo? ¿Qué hubo en el fin de? Mira, este fin de semana fue un fin de semana, pero bien intenso, bien intenso. Este no se queda atrás porque es fin de semana largo. ¿También? Sí, ya tú sabes, gozando. Ok, ok. La semana pasada empezamos el jueves. En ruta. El jueves. El jueves. Del día nacional. El jueves fue la presentación del disco Aquí llegó, de mi amigo Pete Periñón. Tremenda producción. Definitivamente nos gozamos una noche brutal. Es por eso por la cual no pudimos hacer el programa, porque estábamos allí apoyando a Pete Periñón y adicional que estábamos grabando, cantando con Villarín y Salsa Proyecto. Tremendo y felicidades, de verdad, a Pete. Esperamos tenerlo pronto por aquí. Definitivamente logró unir a músicos, los mejores músicos de la nueva generación. Los voy a mencionar rapidito. En los trombones tuvo César Ayala, tuvo Cristian, Mario Quintero, en el barítono Víctor Maldonado, mejor conocido como Yuca. En las trompetas Eduardo Come, tuve Aguizo Rivera, Gabriel Duprey. En el bongo tuvo Jesús Lavoy y Giancarlo Camuñas en la tumbadora. En el timbalo, obviamente, tuvo Pete Periñón, con el sabor único, esa escuela del papá. Sí, que el Horelano lo gusta. Pero un masacote, definitivamente. En el piano Reinaldo Burgos, en el bajo Jorge David, en adición también pudo reunir a muchos de los artistas que grabaron en esta producción. También hubo invitado, tuvo Alex el Colombiano, ¿sabes cuál es el? Alex el Colombiano, Willy Totero, tuvo Kei Van Vega, Juan Vélez, tuvo NG2, Juan Pablo Díaz, Joshua Marcel y obviamente Villarín y Salsa Proyecto. Así que Full House. Esa producción está linda. No, definitivamente, ya la tengo, ya la tengo y está buenísimo. Recomendado Full. Hay que traerla a Pete para acá. ¿Hay que traerlo? Yo también la tengo, así que. Oh, pues usted sabe. Bueno, y después del jueves, pues siguió el sábado. No, el viernes. Ah, ¿qué tiene? El viernes fue el concierto de Tito el Bambino en el Coliseo José Miguel Agreglor, La Sociedad del Dinero. ¿Cómo estuvo eso? Mira, estuvo functionalizado lleno a capacidad, hizo Soul Out, estuvo hoy de invitado a Yomo, Anthony Santos, el bachatero, Sion y Lennon, Pucho, Jowell y Randy, Baby Rasty Gringo, Nicky Jam, Chencho, Plan B, Nyengo Flow, Corcuyuela, Jay Álvarez y Mike Anthony. ¿Cómo? Esta fue la sorpresa de la noche. Cerró con Mark Anthony, un espectáculo bien vistoso y bien emotivo, de verdad que tuvo, él presentó de todas sus épocas, de cuando empezó con Héctor Delgado, el father. El father. Estaba todo el mundo esperando. Estaba todo el mundo esperando, pero pues él está bien centrado en su evangelio y el cual felicitamos. Amén por eso, se ha mantenido. El cual felicitamos por su conversión y el mantenerse recto en los caminos del Señor. Y el domingo fue el tan esperado día. ¡Uh! Pero espérate, antes del domingo, el sábado, Rafael Viera Dico celebró el 17 anual, ¿verdad? En ruta al Día Nacional. Ahí estuvo Aníbal de Gracia con Batuquealo, tuvo Yoko Mimata, ella es la salsera japonesa. Ahí estuvo El Cardaniel, El Sabor de Puerto Rico, presentaron un nuevo cantante también, Betsy López, Orquesta de Cimarrón y de Sur al Norte. O sea que... Exacto, Blind Out. Por la noche hubo una actividad en la Cueva del Cangrejo que también celebraron, estaban allí también en ruta al Día Nacional y muy contentos porque ya el Día Nacional no es tanto nacional, no es de nosotros, ya es internacional. Definitivo. Había Italia, japoneses, chinos, colombianos, peruanos, Costa Rica. Mira, de verdad que habían sobre 30 y pico de mil personas en el Coliseo y el tuber, esa es, va a sonar, que valga la redundancia, ese es el tío de gente, porque no hay de otra manera como decirlo. Es bien emocionante el tuber, tanto artista, tanto talento que da nuestro país, pues, celebrando el día al salsero. No, y definitivo, nosotros el jueves en la actividad de Pip Periñón hubo prensa de Colombia, Venezuela, Perú, o sea que ellos ya vienen con una semana de participación. Ya ellos estaban hace una semana, seguro, seguro, y en la apertura del Día Nacional estuvo a cargo de Carlos de Castro, cantando La Borinquena, que ahí tiene ahí, Carlitos tiene, Carlitos para ti, Carlitos tiene ahí tremendo proyecto, que también está muy bueno, este salsero está espectacular. Tiene un tema, es un zumba, está espectacular, después le siguió, este plenea lo que la puso en la China, Iván Rivera con ese grupo está espectacular, de verdad que donde quiera que van, la ponen en la China. Luego le siguió El Sabor de Nacho. ¿Cómo, El Sabor de Nacho? 60 años tocando ahí. Uh, es que no, a fincaíto. La puso en la China, después Miki Cora cantando Héctor Tricoche, fue uno de los invitados, mira para allá. Que la puso bien chévere, Pirulo y la Tril. Pirulo, el loco, 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 el loco. El piruloco. Sí, lo sé. Yo soy así, un poco loco, pero feliz. Yo estoy muy feliz por él, definitivamente está representando. La propuesta, la propuesta de Pirulo está dando mucho de qué hablar, está, en Colombia está pegado, está pegado en Chile, en Venezuela, de verdad que Pirulo se está quedando con el mercado. La gente le está quejando porque donde quiera está Pirulo, pero gracias a Dios. Pero qué bueno, qué bueno. Qué bueno porque es una propuesta nueva, juventud. Yo lo que me da mucha alegría es que se le está dando la oportunidad a una persona nueva que, oye, él está teniendo éxito ahora, pero tiene muchos años. Tiene muchísimos años intentando, perseverando y definitivamente lo pudo lograr. Y eso es lo importante. Exacto. Y qué bueno que sea una persona nueva. Seguro. Y está bien enfocado en lo de mantener el género. Bueno, y fue dedicado este Día Nacional a Gilberto Santa Rosa. A Gilberto Santa Rosa. Entre otras personas más también. Entre otras personas, definitivamente Gilberto Gilberto interpretó, abrió con uno de los temas que grabó con Willy Rosario. Y se sumaron a la banda de, se sumaron, no. Tocaron con él, que le dieron la sorpresa, los músicos actuales de Gilberto. Ah, de verdad. Tocaron con él. Gilberto no lo sabía. No, Gilberto no lo sabía. Y bueno, le dieron esa sorpresita. Fue bien emotiva ver a Gilberto con su orquesta. Obviamente la banda del Día Nacional es espectacular, dirigida por el maestro Luis García, que está de más decirlo. Pero que se sumaron, cerraron con el tradicional número que... Ya llegó el Día Nacional. Tocado con Plenero. De verdad que espectacular. Después estuvo Tito Allen, Sammy El Rolo, que estuvo con nosotros. Sammy El Rolo. Va a hacer varias semanas. Adalberto Santiago y cerró Richie Ray Bubicruz. Qué bueno. De verdad que el espectáculo estuvo espectacular. Nos disfrutamos. Después, después... Empaquetado. Empaquetado. Ya tú sabes, ya el final de los cañones para el año que viene. Ya están separando lo que es la... El próximo año ya están separando la fecha. Y rapidito, hay varios eventos ahora. Este fin de semana, en el Conservatorio de Música está Chelístico. Es un... Es en el Miramar. Son conciertos, clases magistrales y talleres. Entrada libre de costo. Ok. Desde el 20 al 23. El 21 de marzo en Mayagüez. La primera competencia nacional de cabras y ovejas de Puerto Rico. Ah, pues voy para allá. Pues yo soy una cabra, ¿no? En los predios de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, desde las 9 de la mañana. Va a haber música y todo. Ajá. Qué bueno. Tremendo festival. Ambiente familiar. Ambiente familiar desde el 17 al 21. De hecho, creo que también en el área este, no sé si Fajardo o por ahí, no sé si tienen la información, la vamos a estar posteando también en las páginas oficiales de aquí y el programa, que creo que va a estar Bobby Valentín en un concierto también. Ah, qué bien. En el área de allá. Va a estar en Humacao, creo que el sábado, Glemo Roy, en el centro de Buenos Aires de Humacao. Y entonces, en Ponce, en el parque pasivo Pedro Alviso Campo, encuentro juvenil afrocaribeño, charlas, música, exposición, artesanía, artes en vivo, kioscos y muchas sorpresas desde el mediodía. Zumba. El 22, el domingo. Estamos llenos de música. Y los amigos de Y No Había Luz, Yari Herfer y Julio Morales presentan Titereteada 2015 en sus talleres en Santurce, cerca del centro de Bellas Artes. Tremendo arte de esa gente, ellos preparan sus títeres, sus obras, espectacular. Tienen su propio teatro. Muy bien. Están desde el 17 al 24. Y el sábado en el Choriceo va a estar Journey y Lugran, bandas de rock. Ya tú sabes, recortando los 70 y 80. Muy bien. Oye, y otra noticia bien interesante es que ya están posteando muchas de las fotos muy interesantes de este gran salcero que salió de esta institución. Y me refiero a Chaliaponte. Que están grabando en un lugar secreto. Están como en el área 51 de Estados Unidos, más o menos, porque no quieren decir dónde es. No hay ningún estudio per se aquí en Puerto Rico. Ellos están hospedándose en un hotel en Río Grande. Y ya están subiendo muchas de las fotos. Y estamos viendo muchos de los músicos bravos del género. Salcero, Sammy García. Vimos fotos con Diego Galé. Tommy Villarini. Johnny Rivera. Está Sergio George, evidentemente. El productor. Pichi Pérez. Charly Sierra. Efraín Hernández. Ramón Rodríguez. En fin, es un buen equipo. La artillería pesada. Definitivamente. Así que estamos ansiosos ya y deseosos de escuchar ese primer sencillo. ¿De qué será? Ya mismo saldrá por ahí. Yo espero que nosotros nos caiga la agüita y tener ahí un preview. Así que nos alegramos mucho por Charly, ¿verdad? Felicidades. Porque sé que está muy contento, ¿verdad? Con todo este proceso, después de salir del Gran Combo, tener este apoyo de grandes músicos y amigos para él. Yo sé que eso es muy especial y de bendición para él. Sí, hay mucha gente que está esperando ese regreso de Charly en Hora Buena Poler y el Gran Combo sigue poniéndola en la China. Sigue poniéndola en la China con Anthony García, la está poniendo bien chévere y representando. Ahora le dicen el caramelito. No, ¿cómo es que le decían? Ay, Dios mío, se me olvidó. Anyways, tiene un apodo, tiene un apodo, ya tiene apodo, ya tiene apodo. Así que muy bien y muy contento, ¿verdad? Por Anthony García, que estuvimos en el evento de la payasa Peposita que vino aquí a promocionar. Estuvo el Gran Combo presentándose completamente gratis para el pueblo. Así que nada, comenzamos esta edición con música de la salsa. Y obviamente este grupo es de los nuevos también que seguimos apoyando. Y ellos son Salsa 525, homenaje a la salsa tradicional. En homenaje a la cadencia, en homenaje al tambor, en homenaje a este ritmo que tiene tanto valor. En homenaje a la cadencia, en homenaje al tambor, en homenaje a este ritmo que tiene tanto valor. Salsa tradicional La que pide el bailador Salsa tradicional Para que puedan gozar Salsa tradicional La salsa gordota Salsa tradicional Es la música que enciende todo el cuerpo, todo el cuerpo Ella se mete por las venas, te hace vibrar Y el corazón suena como un bongo Y pone a la cadencia, con su ritmo y su cadencia, con letras y melodías, diversos coros expresa Es que vives, para siempre, homenaje, te rendimos, linda salsa tradicional Es que vives, para siempre, homenaje, te rendimos, linda salsa tradicional Salsa tradicional Salsa tradicional La salsa de Puerto Rico Salsa tradicional Para que se toque mi pueblo querido Salsa tradicional Y tú la bailas en el callejo Salsa tradicional Esa es la salsa que traigo yo Oye que swing Esta es mi salsa 525 Salsa tradicional Esa es la que vives, la que estoy cantando Salsa, salsa tradicional Es de mi salsa dorada que estoy hablando Salsa, salsa tradicional La rica y buena salsa tradicional Salsa, salsa tradicional Salsa, salsa tradicional La que se deje en el mundo escuchar Escucha Y otra vez Salsa, salsa tradicional 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 Y es para invitarle a que estés conmigo Todos los jueves a las siete de la noche En Musicaliza por Bonita Radio En línea con tu mundo De Letras es Un espacio protagonizado por la palabra escrita Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio En línea con tu mundo Encontramos aquí con el joven talentoso Kevin, 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 bienvenido Gracias, gracias, un aplauso, un aplauso por ellos Eso es, llegó Kevin, Kevin ¡Azotando! Eso Ese es el Logan, ese es el Logan Oye, pero me gusta ya porque arrancaste bien, ¿azotando o qué? Eso es lo que vamos a ver cuando uno no esté cantando y uno esté en tarima, eso es lo que vamos a ver Muy bien, muy bien El cante lo dije que la cante es intenso Antes de comenzar, ¿quién me dijo, tú eres cáncer? Yo le dije, sí Dicen, interesante porque esto es, yo creo que aquí va a haber pasión e intensidad Intensidad Así empezamos Fuego candela Kevin, háblanos de tu nuevo sencillo Pero mira, estoy bien contento porque retomando lo que es la música romántica Estabamos buscando un cantante que en realidad tuviese unos temas con letras Unos temas de amor, con profundidad Y trabajamos con este fallecido cantautor que es Nino Bravo Y empezamos a sacar esos temas de hace más de 60, 70 años Del baúl Del baúl Y atrás Del baúl del recuerdo Entonces grabamos pues una serie de temas Con los cuales pues ya estamos trabajando ya con Te Quiero Te Quiero Que es el primer sencillo promocional El cual es un tema de Augusto Aglero Que lo escribió para ya la década de 1960 Que no fue para Nino Bravo, la realidad fue para Rafael y Lola Flores Que fue para una película No es hasta 1970 Es que es intenso Viste, intenso No es para 1970 que se lo da Nino Bravo Y ahí ese fue el tema, el primer sencillo Y el primer sencillo que lo puso la Cúpida Y aquí estoy trabajándolo nuevamente Haciendo lo mismo que Nino Bravo El primer tema Y por ahí seguimos con el segundo tema Que ya lo tenemos también listo Y ya el mes que viene vamos a grabar el segundo video Muy bien Kevin, para el que no te conoce Tus comienzos, comienzas en el merengue Sí, yo siempre he dicho que yo soy un bohemio tropical Muy bien Porque la realidad, yo amo el merengue Yo hago la música tropical El simple hecho de ver a una persona cantando Con los temas que uno está haciendo Eso a mí me llena de alegría Pero también tengo ese lado romántico Esa intensidad Esa intensidad que me caracteriza Y entonces pues nos vamos con ese romanticismo Entonces soy un bohemio tropical ¿Cómo está eso? Muy bien Eso está bueno, eso promete, eso promete Entonces ahora estamos trabajando con esto de ¿Cuándo está en la calle tu producción? Pues mira, ya se está trabajando Si Dios permite y todo está ahí Antes de, espero como para octubre Ya esté todo listo Ya tiramos el primer video Que está en YouTube Lo puedes buscar como Kevin Kevin, te quiero, te quiero Y ya el mes que viene Vamos a grabar el segundo Que lo vamos a tirar rápido En las plataformas sociales El video Y también vamos a estar poniendo la canción Para que la gente lo descargue Totalmente gratis Que lo puedan disfrutar Y va a ser el tema Noelia Muy bien Así que ya está listo Ya lo tenemos por ahí Kevin, fuiste parte de estas plataformas Que en Puerto Rico se han visto bastante Que son las competencias de canto ¿Verdad? Estuviste en Miami Aunque estuviste en Miami Fuera de tu isla Explícanos ¿Verdad? Cuéntanos de esa experiencia Pues mira, hace un tiempito atrás Estuve en lo que es Batalla de la América Donde estaban tratando de reformar Lo que era menudo Estaban buscando esas nuevas caras de menudo En ese instante El cual es previsto Pues no se dio por cosas Tú sabes como del mercado Llegué a ser finalista de la competencia Y me encantó la experiencia Lo que sucede es que éramos 20 jóvenes En una casota Donde obviamente no estaban de todo Teníamos libertad en la casa Súper estricto también Obviamente estaban formándonos artísticamente Pero me encontré en un país Donde estaba solo Prácticamente fueron De tres meses Se convirtió en seis meses Fue una experiencia enriquecedora Estuve con Mariano Cochita Alonso Con Enrique Iglesias Jr Estuve con Erika Ender Que fueron los jurados Estuve con Johnny Lozada Que fue el host de la competencia Y conocí pues 19 culturas totalmente distintas Porque era un joven por país Y éramos 20 personas Viviendo en esa misma Viviendo en una residencia Convirtiendo por el mismo sueño Que alcanzar obviamente pues Esa posición en el grupo Luego de eso Lo que era de uno Que uno Todo el mundo empieza a ofrecerte cosas Me fui para Canadá Pero Como le decimos a buen boricua Al carete Me fui para Canadá Te ofrecieron por allá Yo no sé que yo Paré allá Con viaje de regreso Sin ida Viaje de ida Sin regreso Y fue bien chistoso Porque me invitan a unos programas latinos Espectaculares Estuve a todo el mundo hablando la lengua de francés Entonces de momento Mucha gente conoce el inglés También conoce el español Canales latinos Y mucha gente latina Y mucho cubano Mucho colombiano Nada Por cosas de la vida Regresé a Miami Sin otro pasaje Bueno No les voy a contar cómo regresé Porque No opina el tema Pero para que tú seas como en la vida No tenía dinero O sea Yo me fui En busca de un sueño A experimentar Con una mano adelante Y otra atrás Como dicen Mira Cuando yo llego a Miami Gracias a Dios Que este Alguien Que una cantante Que se llama Una cantante de De Ecuador Me dijo ¿Qué haces en mi casa? Siempre Dios pone Gracias a Dios Y ella fue una de las invitadas De la competencia Batallar América Se llama Sares Así que un beso Sares Este Yo sabía que era cáncer Posiblemente Ahí está Posiblemente Así que Y nada Estuve en Miami Y después yo decía ¿Y ahora cómo regreso a Puerto Rico? Pues me metí un programa ¿Estuviste en otro programa acá? Me metí Este A un programa de Univision Me metí a Sábado Gigante Ok Al Chacal Y gano al Chacal Y gracias a esos mil dólares Fue que regresé a Puerto Rico Y seguí Mi historia es bastante larga Así que Hay mucho por contar por aquí Pero qué bueno Qué bueno Qué bueno Y lo importante es que está La verdad que tu vida Artísticamente y personal Bien intensa Pasional Muy Definitivo Así que Que pues Tienes que amar Lo que estás haciendo Porque solamente Una persona que ama Lo que Por su ¿Sabes? Ama lo que está haciendo Va tras su sueño Sin importar si tiene dinero Si no tiene dinero Y cómo va a llegar Te felicitamos Kevin Gracias Por tu Por tu hazaña Gracias Y que te hayas mantenido Pues Enfocado en tu sueño Te auguramos mucho éxito Gracias ¿Qué puede esperar ¿Qué puede esperar el público Verdad? Que te sigue Y los que no Los que van a seguirte Porque sé que tu carrera Seguirá creciendo 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 ¿Qué pueden esperar Este de Kevin Kevin? Pues mira Como dijo mi compañera Soy bien pasional Y bien pasional Desde la Desde Nada Desde mi vida personal Hasta lo que hago En Tarima En Tarima Pues me dejo llevar Por lo que uno siente Que es lo que realmente Uno tiene que hacer Y este Yo creo que Si me siguen a través De los próximos proyectos Que tenemos Que en mayo Vamos a estar allá En Fashion Onde son en Bahía Urbana Y vamos a estar Bueno Gracias a Dios Vamos a estar en la parada Por todo decir que hay Nueva York Y otras cosas Pero ahí hay pasaje De vuelta Ahí hay pasaje De ida Y de regreso Y si no Ya yo te veo Si no estoy tranquilo Que yo voy a conseguir Como regresar Pero Fernando Eso está confirmado Ahí lo dijo el jefe El manejador está 100% conmigo Y no Tremenda personal Estoy con Adal Prochon Y Fernando Que está De la mano Un saludito para Adal Que nos está viendo Y nos está escuchando Un besote Y Fernando Y el que Que es la mano derecha Estamos ahí Los jefes El gran Fernando El jefe El manejador El boss El boss Hay que ir para allá Tenemos que hablar después Pero nada Seguro Entonces Este tema Te quiero Te quiero Lo puedes conseguir Está ya en Están las plataformas sociales En iTunes En Amazon En todas las plataformas sociales Y en YouTube Lo pueden descargar Tienen el link abajo Como también pueden ver el video ¿Cómo te consigue la gente En las redes sociales también? En todos los lugares Kevin Kevin Music Kevin 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 Music PR Ahí está En Instagram Twitter En todos los lugares Con Kevin Kevin Music Ahí está Números de contrataciones Que es bien importante Kevin Por ahí está El señor Adal Pueden comunicar Con Adal Events En Production Adal Adal Ahí está Adal Events Adal Events PR ¿Y el número? 787-235 Estoy perdido Perdona Pueden llamar Al 787-200-888-24 ¿Verdad? Ahí está Y si no También se pueden comunicar Al 917 Día afuera 324-8867 Disculpa Pero estoy quemado Para el público Cualquier información De Kevin Kevin O de Adal Events Production Pues por supuesto Estamos 24 horas Ahí esperando Que ustedes se comuniquen Y disfruten De la De la bella voz De Kevin 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 Próximamente Se presenta En mayo Sí señor Mayo 9 Para el Día de las Madres Esas madres Que quieren escuchar Esa corta vena Aquí tenemos A Kevin Kevin Vamos a tener A Corporación Latina A Lourdes Chacón Un montón de gente Y esto Para ayudar A una paciente De cáncer Necesitada Muy cercana De nosotros Que realmente Necesita Una ayuda Tremenda Hay que estar ahí Hay que estar apoyando También En junio 20 Tenemos Fashion Under The Zone Regresa Fuertemente Y por supuesto Vamos a tener A Kevin Kevin En esa presentación Y varios artistas No se lo pueden No se lo pueden perder Esto es en junio 20 En Bahía Urbana Próximamente Te tendremos acá Para que nos estés Informando Claro Claro Sí Oye Soy actor Oh Eso Estuve en enero En El Fantasma de la Ópera Fue la experiencia Espectacular Yo estuve allí Viéndola Ah pues allí estuve yo actuando Y ahora voy a estar en junio En el Musical Shrek Así que Ay que bien Felicidades Bueno pero están viendo Que eres candente Que eres romántico Y que se yo Apasional Apasional Porque oye Es candente Porque hay que ser candela La verdad Cántanos un poquito Algo a capelita Pone que te quiero 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 Y hasta el fin Te querré Mira como me pida Que sexy Ahí está Kevin Ahí para que lo puedan buscar En las redes sociales Y adquirir obviamente Este tema Oye te vas a convertir En locutor ahora mismo Para que presentes Tu tema Seguro Así que Amigos Los dejo aquí Con el tema Te quiero Te quiero En Bonita Radio El tema especial De Kevin Kevin Azotando Zumba De porque te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo No me entiendo Con mi propio Corazón Al llegar La madrugada Mi canción Desesperada Te dará La explicación Te quiero Vida mía Te quiero Noche y día Me he querido Nunca así Te quiero Con ternura Con miedo Con locura Solo vivo Para ti Tú te seré Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Es para mí Te quiero Te quiero Te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Llegó tu programa deportivo Tu programa deportivo Donde escucharás lo que necesitas y deseas saber El Añadido Noticias, datos, predicciones, entrevistas y más En El Añadido Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio En línea con tu mundo Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar Sobre temas que afectan la comunidad LGBTT Escúchanos todos los miércoles a las 6 pm Por Bonita Radio en línea con tu mundo Corazón Con la flecha desgarrando Un cuerpo en pleno a Dios Mi nombre es Cariway Cariway Y mi voz es Cariway Oh, 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 oh Escucho Bonita Radio Oh, 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 oh Musicaliza Yo, yo Te atrae locura Con ella te cura Desde las 7 de la noche se te cura Me dicen Cariway Es buena lectura Estos son jingos, me falta la altura Oh, 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 oh Escucho Bonita Radio Oh, 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 oh Musicaliza Yo, yo Oh, 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 oh Todos los bebés Tuvelo Oh, 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 oh Esta música Me dice Yo, yo Go to the world Little way Go to the world La escuela libre de música Acá en Atorrey, Puerto Rico Ahora sí representan La nueva generación De la salsa Por fin Porque definitivamente Hace falta jóvenes como ellos Y han grabado un nuevo sencillo Y tenemos aquí a los muchachos De Robin y la Borinquen Salsa Saludos, saludos Ahí están los muchachos Papá, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos bien Bregando Estamos en grado No, pero qué chéver Están en la escuela Actualmente Actualmente Estamos en décimo grado Décimo grado Somos menores de edad Son menores de edad Pero también Están autorizados Ahí están Con la jefa La jefa Ella es la manager La manager La que repuesta el bacalao Mira, qué bueno La voz Cuéntanos entonces Cuéntanos de esta experiencia De grabar Este primer sencillo Baila Lo que se llama Sí, sí Esta fue una buena experiencia Una bonita experiencia que tuve Que me dieron Lo de Función Libre Que es un programa De la Libra Música Que es de Rubén Morales Pues nos dio la oportunidad De poder grabar Este sencillo Y fue completamente gratis Y fue una bendición Que Dios nos trajo Amén Y ahora estamos Bregando con él A ver que A ver que sale Qué bueno Qué bueno, mano Definitivamente Nosotros estamos muy contentos ¿Verdad? Porque hace falta Que jóvenes como ustedes Comprometidos con la música Y más que ustedes ¿Verdad? Este Le dedican tantas horas ¿Verdad? A la música Y a la escuela Porque ustedes entran A las 8 de la mañana Y salen como a qué hora De hecho Entramos de 7 y 20 A 4 y media Y a 4 y media de la tarde Significa que Que hay Hay tallerí Y definitivamente Han salido muy buenos músicos De allá de la Escuela Libre de Música Y como usted Como usted Como no Definitivo Yo aunque no estudié allí Me pasaba allí Pero conozco muchísimo Eduardo Gómez Manolito Rodríguez Marco López Hasta Gilberto Santa Rosa Estuvio ahí Exactamente Así que definitivamente Que bueno Que hay buenos maestros Comprometidos ¿Verdad? ¿Qué estás tocando ahí? Yo estoy tocando percusión Percusión Timbal Conga Bongo Toda la percusión Y aquí mi compañero Darnel Toca Trombón Saludos ¿Estás bien? Saludos Que bueno ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en esta En esta En esta travesía? Bien chévere Bien ¿A quiénes admiran? El mayor admirante mío Se llama Ismael Rivera Ismael Rivera El sonero mayor El papá de los pollitos El papá de los pollitos Para la escuela de los niños El que sabe Eso es como cantante Y como instrumentista Como instrumentista Este Mi Este Era el difunto El Carlos Morales El Carlos Morales Y Valeco Timbalero de Gran Combo Y Este El Viradó Me encanta también O sea Y Puente En el caso tuyo Bueno en el caso mío Dependiendo del género Pues Ya sí Tengo muchos Es que en verdad Son muchos de los que admiro Y pues Intento de cada instrumentista Coger ideas Para utilizarlo para mí Y pues en verdad Sería muy difícil Y decir que Que Tienes unos patos favoritos Sí Porque es que son muchos En verdad que admiro Súper Súper Y que están Están en planes de hacer Entonces la producción completa Sí Empezamos a hacer La producción completa Es que Si se pasa a llamarle Era cuestión de tiempo Ya mismo sale Ya mismo sale Vamos a tratar de hacer Par de arreglitos Y Y este hermano Arreglan Sí También Ustedes mismos Sí En efecto de Báilarlo ¿Ustedes mismos hicieron el arreglo también? Sí Ah que bueno Y fue también como que Un taller para nosotros aprender Porque fue como experiencia Hacerlo y grabarlo Y nosotros poder tocarlo Y viste No tener dificultad Pero nosotros hacerlo Tendríamos activación Sí Exacto Y musicalmente no es algo Bien guau Pero viste No no digan eso Al contrario Está bien sabroso Está bueno Eso es lo que Verdad Lo que ustedes están Y cuando uno graba Uno se disfruta todo eso Porque uno llega al estudio Y una de las emociones Uno dice guau Estamos en el estudio Y saluda a Víctor Gabriel Que nos dio la mano ahí Nos ayudó Sí señor El gran Gaby El gran Gaby El gran Gaby Le dio la mano ahí Y lo que dejó fue Tremenda peste Tremenda peste Definitivamente Ve que lo que estamos hablando De ahorita de Pirulo Que está siendo Inspiración de otros Y que bueno Que podamos También incorporar Otros talentos Porque siempre Siempre le damos A un instrumento Pero hay otros Que también nos llaman En el caso mío Pues yo toco trompeta Toco guitarra Me canto Y vacilamos Y me disfruto Porque me gusta Todo lo que hace Música Y yo apoyo Yo apoyo lo que sea música Y salga del corazón Eso hay que respetarlo Seguro Y más cuando es talento joven Que vienen Vienen preparándose En cuanto a A lo musical En cuanto a estudios Cuando culmines La escuela superior ¿Te piensas Ir al conservatorio A Berkeley Porque todo el mundo Quiere ir para Berkeley Se enseña Todo el mundo Pero por ahora Lo que tengo en mente Al conservatorio Allí estudié Percusión latina Definitivamente Un buen proyecto Una En la misma En la misma línea En el mismo enfoque Todo el tiempo Buenos maestros Buenos maestros Allí Ahí está Andrew El Andrew Lázaro Lázaro Tremendo Tremendo musicazo Y demás Entonces ¿Dónde grabaron Este tema de Báiler? ¿Dónde lo grabaron? Un AQ30 AQ30 ahí Perfecto Excelente El ingeniero Con Ricardo Martí Con Ricardo Martí No No El ingeniero Rubén Morales Rubén Morales Perfecto Rubén Morales Tremendo ingeniero Y tremenda persona Vivo de su tiempo Ya vieron el resultado Ya vieron el resultado En Instagram En Instagram En Instagram En Twitter Yo soy La Borinca En Salsa Así que es importante Que usted Salsero Cocolo Oye Si usted es baladista Apoya la juventud Porque la juventud Dicen que está en malos caminos Y mira Aquí están demostrando Nuevamente Que están encaminados Y que están echando Para adelante Y haciendo música Señores Y todos son integrantes De la libre ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el más viejo? ¿Cuántos años tiene? El más viejo El más viejo Tiene 17 años 17 años Imagínese usted Hay que apoyarlo Hay que apoyarlo Definitivamente Y el menor ¿Cuánto? El menor tiene Este André Que es bajista Tiene 14 o 15 años 15 años Que chévere Que haya una orquesta De 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 jovencitos Que están Empleando su tiempo En En algo positivo En la música En los estudios Y Y en progresar Y echar para adelante De verdad que los felicito Y sigan enfocados En 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 ese camino Para que puedan seguir Para que comiencen A cosechar éxito Número de contrataciones Número de contrataciones 787 349 2324 O al 46109 38 Ahí está Conseguir Así que nada Me pongo a disposición De ustedes también Para lo que ustedes necesiten Ya ustedes saben Mi gente Apoyar a esta gente Y darle like Darle share Y obviamente También vamos a estar posteando Esta página En nuestra página oficial Del programa Musicaliza con Oscar Villarini Así que para usted Entre ya mismo Para que le dé share Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias a usted Mucho éxito Y vamos a escuchar el tema Vamos a escucharlo El tema En la voz de Víctor Gabriel Preséntalo tú mismo En la voz de Víctor Gabriel Robin Elaborin que en salsa Báilalo Zumba Un aplauso Un aplauso Un aplauso Y con el swing De esta orquesta Que nadie puede igualar Que nadie puede igualar Así que busca a tus amigas Que esta noche Estamos en la pista A vacilar Así que báilalo Oye Morena Suéltate ya Así que báilalo Que Robin con su orquesta Acaba de llegar Así que báilalo Tus amigas Escucha la clave Porque los que traigo Si tiene la llave Así que báilalo Ya están todos en la pista Bien hipnotizado Así que báilalo Todo el mundo está gozando Con el swing que yo les traigo Así que báilalo Ahora mueve tu cintura negra Que ahora mismo Vamos para el mando Báilalo Con todas tus amigas Para que goce mi salsa Con sabor Báilalo Oye cosita rica Mueve esa cintura Al ritmo del tambo Báilalo Me tiene loco Me has hipnotizado Poco a poco Báilalo Tu forma de bailar Báilalo Cuando mi salsa yo te toco Báilalo Hay salsa para fincar Báilalo Traigo salsa para bailar Báilalo Esa magia que tú tienes Báilalo Al bailar mi tumbao Báilalo Chino dale bala Dale bala Chino que esto está cuadrao Vuelta te febre Para el público bailador Presentando a la nueva generación Espero lo haya gozado Tú como yo Llegó y la montó Yo Víctor Gabriel Te doy las gracias Por la invitación Gracias Rubín Te montaste Suena el timbal Soy el licenciado José Ariel Nazario Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana A escuchar el análisis legislativo único Política, sociedad, economía y temas de actualidad De nuestra realidad puertorriqueña Recuerde, la previa Todos los miércoles a las 10 de la mañana Por Bonita Radio En línea con tu mundo La vía al crecimiento es universal Gisela López abre un espacio Para que puedas tener acceso A los temas de la espiritualidad Desde sus distintas manifestaciones Dos miércoles al mes A las 7 de la noche Por aquí Por Bonita Radio En línea con tu mundo Mi nombre es Cariway Cariway And my rock's everywhere Oh, 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 oh Escucho Bonita Radio Oh, 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 oh Musicaliza Yo, yo Las trae locura Con ella segura Desde la silla Cambial lo ni si te ocurra Me dice Cariway Es una locura Estas son jingos Me falta la altura Oh, 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 oh Escucho Bonita Radio Oh, 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 oh Musicaliza Yo, yo Oh, 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 oh Todos los bebés Tú velo Oh, 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 oh Estas musicaliza Yo, yo Got it work Got it work Nos encontramos con Johnny el Bravo Johnny el Bravo Es un artista de gran trayectoria En cuanto musical Y de producción Johnny el Bravo No solamente Los que Pues lo puedan conocer Actualmente Hay mucha gente Que sí conoce su trayectoria Pero Johnny el Bravo Lleva muchos años En el Evangelio Y regresa A sus comienzos Johnny Bienvenido Para nosotros Es un placer Tenerte con nosotros Bueno, gracias Por darme la oportunidad Bienvenido a estar con ustedes Anto Villarín Y a ti Tania El hermano acá no lo conozco Pero ahorita lo conoceré No hay problema Alexi 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 El técnico Bueno, pues para mí Es un placer estar aquí Con ustedes Y poderles contar Parte de mi trayectoria Porque 50 años Fueron 50 Son 50 años Y a la verdad Pues esto Es intenso Pero nada Comencé Cuando estudiaba En la Gabriela Mistral Aquí en Puerto Nuevo En los años Me gradué En el 63 En el 65 Me firmaba Casa Sico Que grababa Celia Cruz Acostijo Esto Yo Cuba Eran parte De los artistas Que tenía Esa casa disquera Por contacto De un hombre Llamado Catalino Rolón Que era uno De los empresarios Grande de Nueva York Que venía aquí A Puerto Rico Y un día Vio mi orquesta Y decidió Contratarme Para tocar un baile Con Carlos Pizarro Que era un artista Grande Yo tengo una bolita Que me sube Y me baja Que pegó un tema Hace mucho tiempo Y me contrata Y yo dejo un baile Y voy a tocarle El baile Que yo siempre hago Historia Me perdona Y cuando llego El salón Estaba cerrado Ok Y yo llegué Con los músicos De otro baile A tocar ahí Y bueno Y se desapareció el hombre Y a los tres meses Yo me lo encuentro Y yo le digo Catalino ¿Qué pasó? Fuimos a tocar el baile Y me dice Mi hijito Un hombre mayor No, no te preocupes Yo tenía 22 23 años No te preocupes Que yo te voy a compensar Entonces va a Nueva York Y me trae ese contrato Para firmarlo Con la Cico Que en aquel tiempo Pues solamente Cortijo Era el que grababa El Gran Combo Todavía no existía Estaba pronto A salir del Gran Combo Y nada Comencé a grabar Y cuando estoy En el estudio De grabación En un momento Él me dice Ven acá Tu orquesta Se llama Johnny López Y su combo Y yo le dije Sí Y él me dice No, pero yo te voy A cambiar el nombre Y yo le dije No, no, yo te voy A cambiar el nombre Y yo desde ahora En adelante Tú te vas a llamar Johnny el Bravo Entonces yo estoy Con él En esa pelea En el estudio De grabación A las 2 A las 3 de la mañana Y en un momento Yo le digo ¿Por qué me quieres Cambiar el nombre Catalina? Y me dice Sencillamente Porque en Cuba Hay un Pancho El Bravo Y en Puerto Rico Tiene que haber Un Johnny el Bravo Y yo dije Pero por eso Sí, no te preocupes Pero cuando llegue El disco Nunca me cambió El nombre Se no puso Yo presentando A Johnny López El Bravo Él sabía Que la palabra Bravo Era más comercial Y de mi apellido Me acuerdo Yo y mi familia Y luego ahí Pasó a la Casa Velvet Y pues tuvimos Un éxito grande Luego pasé De Sico Pasé con un hombre En Nueva York Llamado Ángel Maceda Él tenía Una compañía disquera Ahí pegamos Un tema muy fuerte Llamado De Roberto Anglerón Cuca Puruca Que fue un éxito grande Entonces ahí pasó A la Velvet Que estaba José Luis Rodríguez Estaba Dani Estaba Sophie En esa compañía Y pagamos Celeste Y ahí entonces En ese tiempo Me encuentro Con Roberto Anglerón En un baile Que estaba presentándose Tito Rodríguez Aquí en Puerto Rico Los grandes bailes Los grandes bailes En el Cabo Rojeño Night Club Y él me dice ¿Tú conoces a Tito Rodríguez? No, no lo conozco personal Pero su música sí Te lo voy a presentar Y cuando Tito Rodríguez Viene para la barra Me lo presenta Y me dice ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 18 años Y me dice ¿Tú sabes qué? Tú estás en el cascarón Yo creía que a mí Me conocía todo el mundo Me dice Tú estás en el cascarón Pero cuáles son Tus aspiraciones Como músico Y yo le hablé De los viajes De América Latina Porque yo escuchaba De él de Venezuela De Cortijo Me dice Pues yo le dije Me interesaría Algún día llegar a Venezuela Y hacer un nombre Que la gente conociera Johnny el Bravo Y entonces pues Él me dijo Pues cuando vayas a Venezuela Vas a ver a este hombre Y fui a ver Y me dijo Vas a ver Este se llama Danilo Escalona Ese era el El dicho que más importante En todo Caracas Y yo Me tocó ir a Caracas Hacerle una promoción Y me acordé Lo que me dijo Tito Rodríguez Y fui a verlo A cuatro horas De distancia Que estaba Me cogí un carro Y llego allá Y cuando Pregunto que Quién era Danilo Escalona Estaba transmitiendo Un juego Estaba en un cucurucha Allá arriba Y cuando Voy donde Dígame Dígame Que usted Quiere Y yo No mire Que yo soy Un muchacho De Puerto Rico Que quiero Darme a conocer Aquí en Venezuela Y me dice Ajá Y como tú te llamas Yo le dije Johnny el Bravo Y de parte De quien tú vienes Y yo no Yo vengo de parte De Tito Rodríguez Y me dice Ah De Tito Rodríguez Ese es mi santo Compadre Pues tú sabes Que yo te voy a montar En mi sombra Que buenísimo Sí Y de ahí en adelante Pues Johnny el Bravo Se convirtió En una figura Grande Con un tema Titulado La corte Tiene un buen látigo Para el que abandona Menor Un tema que había Escrito mi hermano Y de ahí pues Ahí Johnny el Bravo Salió del cascarón Ahí salió del cascarón Empezó la gente A conocerme Y por ahí Seguimos haciendo Producciones Luego grabamos Con Borinque Record Aquí con Con Darío Que tenía la selecta Y ahí pegamos Joaha Que es de Zaina Y luego Habíamos pegado Que lo diga La gente Celeste Y luego pegamos Un disco de Navidad María Magdalena Luego con La Fania Pues pegamos El de Chuito Con el Don Chu Con Johnny el Bravo ¿Y cómo llegan a La Fania? A La Fania Bueno En el 73 Viera Se reúne Con Jerry Masucci Y deciden Hacerme una producción En un sello independiente Se llamaba Mavi Masucci Y Viera Ajá Entonces Hago ese tema Pero que Luego Héctor Lavoe Sale con un tema Imitando a Chuito El de Bayamón Y La Fania Sale a buscar A Chuito El de Bayamón Para hacerle un disco Con Willy Colón Y fueron donde Papo El hijo El nieto de Chuito Y Pues Esto Papo le dice Mire Esto Papá A Don Chu Esto La Fania Quiere hacerle un disco Con usted Y le dijo No, no Yo no quiero grabar Con ninguna de esa gente Búsqueme en el negrito Johnny el Bravo Que yo quiero grabar Con él Entonces Ahí yo busco A Jorge Milet Que era la reglista De ese tiempo Y entonces Nos reunimos Hicimos ese disco Es Don Chu Con Johnny el Bravo Hicimos dos producciones Pero la primera Fue la que impactó Que tenía yo Metro en el ron Y ese fue Los discos que hicimos Para la Fania Bajo el sello Bajo el sello No, ahí se fue Bajo el sello Internacional Bajo el sello Internacional Y ese disco Pues Unió Lo que era La gente De Campo Que eran los fanáticos Más de Chuito De Bayamón Con los Con los fanáticos De Johnny el Bravo Entonces se hizo Esta combinación Y ese disco Todavía Se sigue vendiendo Todavía esos discos Se venden Y entonces Pues luego llegó A Los Caminos del Señor En el Después de Convertirme en empresario Que hice el reencuentro Del combo del ayer De haber reunido Andy Montañé Payín Rodríguez Roberto Roena Elías López Que habían salido Del gran combo Y saqué el reencuentro Con ellos Luego hice el grupo Llamado Los hijos De la salsa Que eran los hijos De Andy Montañé De Ismael Rivera De Cortijo De Luis Etexidor De Peter Conde Rodríguez Y estaban disitos Ahí sí Estaban disitos Hay uno Uno Esto En Youtube Hay unos videos Que están Sí Entonces pues Luego pues llegó A Los Caminos del Señor Después que me convierto En empresario De Johnny Ventura De Wilfrido Valga A mí y los vecinos Llegó a Los Caminos del Señor Y he estado 22 años Sigo en Los Caminos Y he decidido Comenzar a hacer salsa Nuevamente Y estamos presentando Una nueva producción Que se llama De Regreso a la Salsa Johnny el Bravo Estamos presentando El nuevo El nuevo tema Titulado Eso es ireseoso De escuchar eso Johnny ¿Cómo surge Esa idea Después de 22 años Grabando Música sacra En plena Con los plenarios De la fe Con los plenarios De la fe Que ha sido Una 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 agrupación Muy seguida Por 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 Los evangélicos Católicos Porque La música es Bien Bien pegajosa Si pues fíjate Mira Llega un momento Que Yo puedo decir Yo senté En mi corazón Muchas veces Dios me dijo No llegó Yo he sentido En mi corazón Que después De 22 años Hay Que hacer cosas Llegar A mayor cantidad De gente Que Pues que mucho Está necesitado De la palabra De Dios Mientras tanto Me mantuve En la iglesia En la iglesia Y la iglesia Y si fue bueno Hubo un buen momento Y digo Y he viajado Y me mantengo En la iglesia Si pero que Mayormente pues Nos disfrutábamos Los hermanos Que estaban en la iglesia Pero yo creo que Dios ha puesto Más talento O algo más Para yo llegar A mayor cantidad De gente Y poderle Llevar música alegre Y comenzar Con temas Sociales Como esta Nueva presentación Que estamos haciendo Un tema titulado No la trates mal Dale cariño Que es en torno A la situación Que está ocurriendo Del maltrato Hacia la mujer De género Y creo que Va a ser De gran aportación Porque ya Comenzaron Los testimonios De personas Que han escuchado Este tema Como los otros días Uno de los trompetistas Harry Harry Achilla Achilla Muy bueno Él está De supervisor De alguna escuela Y me dice Mira Johnny Llegué a la escuela Y me encontré Con una muchacha Que yo siempre La abrazo Y me dijo No Harry No me toque Y él dice Pero que te pasa No, no me toque Se quita la gafa Y tenía Todos los ojos Que el esposo Le había dado Una pela Y yo Acabo de meter A mi esposo Preso Porque mira Lo que hizo Conmigo Y Harry Le dijo Mira por cierto Viene un tema Nuevo De Johnny El Bravo Titulado Esto No la traten Mal No Johnny Yo le pude Sacar una sonrisa A aquella muchacha En medio Dice Que hacen falta Que hayan una pose Que pongan En más Alerta Esto Al gobierno En torno A lo que está pasando Y de eso se trata Este tema ¿No? De Toñito López Mi hermano Sí exactamente Este tema Lo habíamos grabado En el 73 Para el sello De Viera De Viera Y Yeri Masuchi Pero Nandi Mi sobrino Nandi López Nandi López Sí exactamente Pues Tole hizo Unas adaptaciones Y usamos En los coros A Gilberto Santa Rosa A Lalo Rodríguez Y a Ay como sea Y tienes cantando La nueva generación Exactamente Pues hemos hecho Una Ay fíjate No quiero que se me quede Este que se pase Imitando a Itiel Que vacila mucho Luisito Carrillo Exactamente Entonces Y yo Y yo veo ¿Verdad? Yo veo pues muchas veces En esta forma Veo Veo como Dios Me ha dado La oportunidad De grabar Con mi Con mi ex compañero Que yo tenía Más de 30 años Sin verlo Y yo llamar Y me dicen Johnny Vamos a estar ahí Y aquí estamos presentando ¿Y dónde estuviste grabando esto? En el de rolo En el de rolo Y hay otro tema Que se llama Con la música Olvido mis penas Me alegra el corazón Pero no me meto En la vida ajena ¡Wow! ¡Qué chévere! Eso fue un tema Que me dio Un amigo mío En el 66 Llamado Doctor Laoy Cuando vino aquí A Puerto Rico En el 66 Él vino Haciendo coro Para un grupo La orquesta De Caco Y su combo Que vino aquí A Puerto Rico Y siempre fuimos amigos Él vino Johnny Tengo Él me dio dos temas Y entre ese Pues yo siempre guardé ese Y 40 años después Pues lo estoy grabando ¡Qué bueno Johnny! Johnny ¿Qué se siente Regresar nuevamente A la música popular? Mira esto Primeramente te diría Tania Que estoy contento Primero porque estoy Haciendo algo Que yo siento En mi corazón Que no me lo ha impuesto Nadie Aunque mucha gente Me decía Johnny ¿Cuándo tú vas a regresar? Pero yo siempre he esperado El tiempo de Dios Cuando he aprendido A esperar en el tiempo de Dios Y yo sé que este es el tiempo Que Dios Ha dicho Johnny Este es el momento De comenzar a hacer Esta música De salsa Y sentirme sumamente contento Porque yo haber contado Con estos ¿Cómo se llama? Con los compañeros Que tenía mucho tiempo Sin ver Poder compartir con ellos Entrar con este muchacho nuevo Que es Henry Fue el que me lo Me recomendó Sí, abuelito Y ver como Verdad Seguida hubo ese Esa coinonía Como podríamos decir ¿No? Y sabemos que Esta nueva generación Que están haciendo cosas Muy interesantes Y muy buenas Yo creo que Uniéndola con la experiencia Que uno trae De lo que es Verdad Lo comercial El camino comercial Y hemos visto que En poco tiempo Ya han empezado A llamarme De Cali, Colombia De Barranquilla Esto maestro Cuando viene Hemos sabido Que ya hay una nueva producción Que viene en camino Bueno, así que Próximamente Yo creo que vamos a estar Haciendo grandes presentaciones La orquesta Ya la estamos ensayando Pero yo le dije a Dios Algo bien importante Yo le dije a Dios Yo quiero que La primera presentación Tomé la oportunidad De ir a una institución Carcelaria A llevar el orquesta Seres humanos Y también Necesitan Esa palabra De aliento Esa palabra De aliento Exactamente Y pues Dentro de eso Pues Esto Alegría Muchos que En verdad Que no conocieron El estilo de mi música Y hay muchos Que sí Porque me he encontrado Con muchos Que estando una vez Que estuvimos con los hijos De la salsa Aquí en Bayamón Me encontré con unos Que me decían Johnny Tú te acuerdas Cuando tú ibas a Ponce Nosotros íbamos a los bailes Que tú Y me encuentro con muchos Y gracias al Señor Verdad Pues En esta etapa De mi vida Pues Dios me ha preparado Para por lo menos Llevarle Esa Podemos estar viendo Próximamente La celebración De los 50 años De Johnny el Bravo Bueno Yo espero Yo espero Que sí Yo sí Inclusive Yo le decía Tania Mira Hay un proyecto Para el año que viene Donde yo tuve Esta semana Reunido con Bobby Cruz Y Bobby pues Me decía Johnny Yo siempre respeto Tu orquesta Porque en el tiempo Que tú estabas En el gran combo Richie Ray Johnny el Bravo Eran las orquestas Fuertes que tocaban Entonces yo Hice coro En temas Con tu orquesta Y qué sé yo Y me gustaría Hacer un disco Que se llama La máquina del tiempo Bobby Cruz Junto con Johnny el Bravo Cantando todos los éxitos Le vamos a grabar Celeste Que lo diga la gente Cómo te trata Tu vecino Ojo a todos esos temas Que se pegaron Pues lo vamos a hacer Cantando Yo llevo toda la música Para hacerle unos cambios A los arreglos Y me dijo Johnny Dame un tiempo En lo que yo voy Vengo Y ya pronto Pues tendremos Pero mientras tanto Estamos con Willito Otro muchacho nuevo Que canta muy bien Que lo más seguro Pues él va a estar También haciendo Presentaciones con nosotros Johnny Con mucho respeto Y sabemos que estás Bien 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 Integrado En los asuntos De la iglesia Tú y tu esposa Charia A quien amo mucho Y respeto No te preocupa Las críticas Que puedan surgir A raíz De esta producción Porque tú sabes Que vivimos en un país Muy conflictivo Y todo Lo sacan de contexto Lamentablemente Busca un contexto Busca un contexto Para Vas por un tema Que se necesita Vas enfocado En lo mismo Que estás haciendo Pero en lo que siempre hiciste Música Sabrosa Rica Bien hecha No te preocupa Que hayan Ese tipo De crítica Se preocupó Chari Pero yo no ¿Sabes por qué? Porque primeramente Yo nunca hice música De doble sentido Si entonces En este tiempo Donde Regreso a la salsa El primer tema Que sale Es un tema Que Que se habla En la iglesia Que se habla En la calle Y que se necesita Y si yo puedo hacer No solamente En la iglesia Puedo aportar Fuera de la iglesia Con la música Que voy a hacer No tengo por qué temer Porque definitivamente Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Yo no ¿Quién contra mí? Usted no tendrá Yo sé que las críticas Van a venir Porque va adelante No pero como después No ves que yo me he dejado A Dios Amén Dios está en mi corazón Amén Yo no he dejado A Dios para nada Dios me está abriendo Un camino Para que yo En otra A otro nivel Pueda hablarle A más gente A más Exacto Porque llegó el momento En que Entonces como yo estoy claro Que a lo mejor En 20 años Yo me he podido ganar 5 mil personas Para el Señor Vamos a poner Un número Pero que Eso fue la iglesia Pero cuántos hay En Colombia Cuántos hay en Venezuela Cuántos hay en Panamá Que no es que uno Va a montar un culto En una tarima No sé Muchas veces Una sola palabra Es lo suficiente Le voy a dar Un corto testimonio Sí El domingo Yo fui a ver A miñito jugar Porque yo Comí a ver el béisbol El béisbol Después la música Porque yo era Jugaba con saltos A lo mal Con esto Pero yo soy fanático Del béisbol Y llega un hombre Endrogado Endrogado Al parque Y comienza a ver A los niños jugando Y él dice Wow Estos niños Parecen peloteros Profesionales Él decía Y luego empieza a decir Wow Yo me convertí En un delincuente Pero aquel hombre Endrogado Hermano Pero endrogado Y decía Si yo pudiera Nacer de nuevo Decía él Y volví Y decía Si yo pudiera Nacer Entonces yo estoy Escuchando Dios pone miedo Y dice Mira Él está hablando Que si él pudiera Nacer de nuevo Y tú conoces La palabra Háblale a él Eso no fue la iglesia Fue fuera de la iglesia Y yo le digo Siéntate aquí Que quiero hablar contigo Y le empiezo A darle La historia De Nicomedes Un hombre Que Esto Él no entendía Que era eso De volver a nacer De nuevo Y un día Fue por la noche Fue por la noche Donde Jesús A preguntarle Escondida Sin que lo viera Nadie ¿Cómo es eso De nacer nuevamente? Y Jesús le dijo Se nace del espíritu No es que el hombre Volva a entrar Por el vientre De la mujer Y entonces Él entiende Entonces yo le estoy Hablando a este hombre De De cómo nacer De nuevo Entonces ahí mismo Le presentó El plan de salvación Ese hombre Que estaba borracho Comenzó a llorar A llorar Aquella borracha Aquella drogadicción Salió de su cuerpo Y en ese momento Aceptó al Señor Como mi único salvador Si hubiese estado Sentado en la iglesia Allí está todo el mundo Convertido Y yo creo que llegó El momento De haber pasado Por la universidad Más grande De haber estudiado Con el maestro Más grande Que es el Cristo De la gloria Para poder Decirle al mundo Que Y de eso se trata Esto De que no tengo Por qué temer A lo que Dios Me ha mandado hacer Amén Bueno de Atlanta Nos están viendo Un saludito A Violeta y Aranza Nos están viendo Saludito Saludito Y gracias por estar En sintonía We miss you Pero nos alegramos Mucho de que estés Bien por allá Un besote Bien grandote Johnny para nosotros Es un honor Y un privilegio Que estés Con nosotros Hablando de trayectoria Sé que tu trayectoria Es enorme Y hemos ido En un avión De a 50.000 millas Por hora Y ojalá Pudiéramos Volverte a tener No en cualquier momento Me puede llamar Con Henry O con Tania Un buen amigo Excelente Hijo Juega baloncesto Juega muy bien Él era pelotero también Lo que pasa Que se raba de lo igual Es tremendo Y qué bueno Que te apoye Porque definitivamente Algo bien lindo Es que vas a traer A tu disposición Y me la saluda A tu papá Sí señor Sí señor ¿Algún número De contrataciones Johnny Que la persona Que eran Sí Cómo no 787 619 0526 787 619 0526 Y ya estaremos Hablando con Tania También Y en las redes sociales También está ¿Verdad? ¿Cómo te consiguen En las redes sociales? Facebook Ajá Sí ajá Johnny el Bravo Johnny el Bravo Ay Que la que corre Con todo esto Es Chari Pero nada Llamen a Chari Al 779 9080 779 9080 Exactamente Bueno y nada Muchísimas gracias A todos A todos ustedes Que ya estamos En la parte final Lamentablemente Carmen Enin Necesitamos otra hora más Se nos está haciendo Cortito el programa Estamos estirando Pero necesitamos Un ámbito Bueno pero si no lo andas Pero en serio Si no lo andas La cogemos Pero en serio Estamos muy contentos De todas las personas Que nos siguen A través de BonitaRadio.net Y a través también De SalseoRadio.com Estamos muy contentos Porque la página Sigue subiendo La pueden conseguir A través de Musicaliza Con Oscar Villarini Eso es V-I-W-L-A-R-I-N-Y Ahí nos puedes escribir Tanto a mí Como a Tania Féveres Y será hasta el próximo jueves Tania Muchísimas gracias Johnny Gracias Gracias Y esperamos tenerte En el próximo sencillo Sí señora Así que vamos a escuchar Vamos a escuchar El tema Vamos a presentarlo Vamos a presentarlo Sí como no No la trastes mal Escrito por Toñito López Cantando Wilito Otero Ahí está Casina Johnny el Bravo De la nueva generación Así que nos vemos Como el próximo jueves En otra edición más De Música Liza ¡Buenos! 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 No la trastes mal Ella lo que quiere es cariño No la trastes mal ¡Buenos! No la trastes mal Ella lo que quiere es cariño No la trastes mal ¡Buenos! 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 A las grandes mal Dame cariño Recuerda como te trató Tu madrecita santa Cuando apenas eras niño La chica se está quejando porque tú le estás pegando Y te crees el muy machito La espalda de cariño Resuelves el problema en tu conteo de amigos No más abuso a la mujer, ¿ok? Porque si no, no podemos seguir para adelante Y con este swing, ¡ay Dios mío! Mejor, ¡salte! Dólares del mar, llena de cariño Dólares del mar, cuántas veces te lo he dicho Dólares del mar, llena de cariño Parece que en el día de ayer se te fue la mano Y no lo has reconocido Dólares del mar, llena de cariño El entendimiento viene, pero es hablando, te digo Dólares del mar, ¡eh! Somos Bonita Radio Síguenos en youtube.tv Teagonal Channel Teagonal Bonita Radio En bonitaradio.net Facebook.com Teagonal Bonita Radio Y en Twitter Bonita-radio En línea con ¡Gracias! ¡Gracias!